Hoy se cumple un año desde que los insurgentes de Boko Haram irrumpieron en las instalaciones del Colegio de Gobierno Chivok, Estado de Borno, Nigeria, y secuestraron a cerca de 300 alumnas que hacían sus exámenes de fin de curso. Un año después de la desaparición de las niñas en el frío abrazo de los insurgentes, el secuestro ha pasado a la historia como uno de los ataques terroristas más atroces en los tiempos modernos. Como vinieron a secuestrar en la noche alrededor de las 20 horas, me dijeron que eran soldados. Ellos vinieron por nosotras a nuestra escuela, al bosque. Ellos dijeron que deberíamos de ir en sus autos si queríamos permanecer en este mundo. Una dijo no, nos van a matar. Me sentía tan mal porque nos llevaron a mí y a mis amigas, y mis amigas todavía no regresan. Hasta ahora, mi corazón no está resuelto. Incluso en este momento, cada vez que me voy a dormir, me imagino y sueño que yo todavía estoy con ellos. Todos los días sigo llorando. Me siento muy mal en mi corazón. Yo riego en mi corazón ahora que mis hermanas estén de vuelta muy pronto. Todas las estudiantes tomadas estaban bajo mi custodia. De hecho, yo estaba perturbado durante casi un mes. Yo no podía tener descanso en la mente. Los padres de estas niñas, pobres, han estado muy perturbados. Algunos incluso muertos de hipertensión. Algunos se negaron a comer, ya que son personas que perdieron dos o tres niñas. Con información de la oficina en Nabuya, Nigeria, Noticias Xinhua.